Nunca había tenido casa, andaba posando, alquilando, pero ahora pues me siento satisfecho, feliz y le doy gracias a Dios y al presidente. Nosotros vivíamos en una casa de plástico alrededor, cartón y plástico arriba, en el reparto de la Providencia, pasamos unas situaciones muy críticas, pero gloria a Dios que estamos en una casita bien linda y muy bonita. Yo me siento tan feliz porque verdaderamente ya ahora tengo un, digo, tengo un techo digno y un terreno que verdaderamente ahí nadie me va a sacar porque ya mi gobierno me lo regaló. Porque nuestra casita ya estaba por caerse, era de riprio, de pedacito de zinc, pedacito de riprio de zinc, ya hoy hubo un gran cambio en este matrimonio.